Bienvenidos al canal amigos que creen vamos a hacer una rica gelatina alta en proteína si tú eres una de las personas que te gustan los postres pero que no puedes comer azúcar te voy a enseñar a hacer una gelatina alta en proteína solamente vamos a ocupar estos dos ingredientes yogur griego sin azúcar y vamos a utilizar la gelatina sabor limón light o cero azúcar si vamos a ocupar lo que es medio sobre este rinde para dos tazas vamos a ocupar medio sobre porque vamos a hacer una tacita empezamos agregamos 250 mililitros de agua recuerden que vamos a hacerlo de una taza ya que esté hirviendo vamos a agregar medio sobre de la gelatina vamos a dejar que enfríe para poder agregar el yogur griego revolvemos con una cuchara para que se integren bien los ingredientes con el agua aquí tenemos nuestra gelatina vamos a agregarla perfecto vamos a agregar el yogur griego 450 mililitros agregamos una cucharadita de esencia de vainilla revolvemos perfectamente bien ya acaba de quedar fíjense cómo quedó ahora sí lo vamos a llevar al refrigerador y ahorita se los voy a presentar aquí está nuestra gelatina vean qué hermosa se ve qué bonita alta en proteína sabor a limón ahorita vamos a partirla vamos a partir un pedazo para probarla esto quedó riquísimo aquí tenemos vean qué bonito quedó vamos a ponerlo en nuestro recipiente y vamos a sacar otro pedazo aquí tenemos la terminación de nuestra rica gelatina solamente ocupamos yogur griego y ocupamos lo que es una gelatina sabor limón vean qué deliciosa quedó riquísimo delicioso super sano si eres una persona que llevas dieta o que no puedes comer azúcar te la recomiendo nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima y Gracias.